Vuelve y juega nuevos casos de envenenamiento masivos de mascotas se estarían presentando en la ciudad en esta oportunidad en el barrio Simón Bolívar. La Junta Protectora de Animales una vez conoció el caso se trasladó hasta este sector de la Comuna 5 de la Ciudad para tratar la situación. Algunos vecinos han escrito de manera anónima que la han visto repartir salchicha envenenada cuando sale en la mañana para su trabajo pero desafortunadamente las personas no se atreven a hacer la denuncia de manera frentera con valentía ante las autoridades que es lo que requerimos con la ley 1774 para que se configure un delito y se sancione drásticamente y de manera penal. Estamos haciendo la visita casa a casa con las animalistas voluntarias que apoyan a la Junta Protectora de Animales sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de proteger las mascotas, de sacarlas acompañadas, hacer sus necesidades y de recogerlas con su bolsa porque esto genera el malestar de algunos y simplemente para acabar la proliferación o el malestar de pronto en los jardines de los olores entonces se han dedicado a echar arroz con veneno. Los vecinos del sector se mantienen alerta para que no se vuelvan a registrar envenenamientos a estos animales domésticos.